Es algo difícil de explicar, como te extraño amor Es el dos mil y una docena, son versos con sangre Es Roosevelt de Monterrey, de Tila es el MC Spray Niña de mi alma que acabas de esconderse, por ti he sufrido mucho y no te quiero querer Me dijiste que me odias y lo dices por placer Sabes que yo sufro y para ti eso es placentero Y si mi mitad, sin ti no estoy entero, si pasas por mi mente, siento que me muero Te quiero, te quiero, te quiero, pero te fuiste desde mi lado y sin ti yo ya no puedo Esto es como un freestyle que lo perdí, tu me ganaste si yo me morí Le dije a mi crío, busquen las esferas del dragón, y pidan el deseo que yo viva sin corazón Y es que yo hoy, no quiero tenerte, pero odio la idea de ya no poder quererte El yo sigue aquí y el tuyo se fue, tal vez en el futuro yo ya no te querré Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi Tú fuiste de mi lado, la verdad ahora te extraño, estaba tan feliz y tú lo mandaste al caño Pero ni modo, tu partida a mi me dolió, ya no soy tan cariñoso, todo eso me jodió Y se perdió, el chavo en el bosque, recuerdo el primer beso aquel día en el parque Los dos sentados, besándonos abrazados, te marchaste al corazón, lo dejaste aniquilado Desesperado, me extrañando, te olvidando todo, el chico compartido, ahora se volvió un codo Ese quedó, drogado y embriagado, eres la niña más hermosa que me había enamorado Que brate mis sentimientos, corazón y alma, lleno de sangre, lágrimas en mi palma Estoy perdido y triste, ahora no tengo calma, ahora no tengo calma Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi Y ya no te querré, mi alma tendré, desapareceré, otro mundo miré, otro loco seré Que no sabe querer, apagaré mi mente y de ti me olvidaré Sé que te extraño, no lo puedo evitar, sé que no te saco de mi manera de pensar Mi mente loca, fuma boca por no besar, de la boca, boca Mi cuerpo se congela por ya no sentir tus brazos, mi boca se agüita por ya no sentir tus besos Mi mente está perdida porque ya no le haces caso, mis versos se endurecen como que fuera quieso Mi corazón palpita como que fuera el ritmo, ese adiós tuyo rozó en mi un sismo Hizo que cayera, que muriera en el abismo, espero y algún día te pase a ti lo mismo Te pase a ti lo mismo Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi Diciendo, porque te fuiste niña, me pedí en pandillas y también en la riña Acabo si me matan, no te importaré, te extraño, regresa que aquí siempre estaré Esperándote, yo con los brazos abiertos, para reinar juntos en todos los cuentos Tú la princesa, y yo el príncipe azul, extraño estar buscando contigo las vistas de blue Mi corazón tuvo un accidente y ahora está en coma, pensé que la relación era bien y no una broma Y no una broma, es el bus B2012, con el MC Sprite, y así quedó Yeah Ah, sí, yeah Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi Quiero que tu sepas que yo a ti te extraño, y para que lo sepas siempre será así Mi corazón lo partiste, se está en mil pedazos, te extraño mi querida, regresa junto a mi El amor es amor, en cualquier parte del mundo, te extraño, donde quiera que estés